La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional ha efectuado distintas movilizaciones en contra del gasolinazo al inicio de este año 2017. Así lo dio a conocer Francisco Jiménez Pablo, líder de esta organización. De organizaciones campesinas que contribuyan a la articulación de un movimiento que se oponga al incremento de la gasolina, al incremento del precio del diésel. Todos estos días estamos movilizados en distintos estados del país. Desde luego que nos oponemos al gasolinazo, puesto que, como te decía un rato, pues encarece los costos de producción de los productos del campo, encarece el costo de la canasta básica, el costo de la vida, y va a pulperizar mucho más la de por sí. Y será una vida que llevan más de 27 millones de mexicanos que no tienen ni lo suficiente para comer, que sí que tengan pobreza alimentaria, y mucho más de 60 millones de pobres, que creo que el gobierno debe reconsiderar su posición de decir que no hay marcha atrás, y creo que más que cuidar un entorno económico macro, debe también pensar en el entorno económico de reactivación interna del campo mexicano, la reactivación interna de este país. Vamos a iniciar una jornada del 16 al 20 de enero de movilizaciones y seguramente estaremos participando con contundencia el 31 de enero en la Marcha Nacional Sindical Campesina y Popular, que es un deber de todo el mexicano de abajo, que somos la inmensa mayoría, de sumarnos a la lucha contra el gasolinazo, puesto que no podemos permitir que este gobierno siga haciendo y deshaciendo. Somos más los que estamos abajo, son menos los que nos gobiernan, y creo que si nos organizamos eso más, podemos vencer a los menos a este país. Sempa MN Noticias